Pero yo pienso que el equipo que más decepcionante para mí ha sido el equipo de Nueva York. ¡Desastroso! ¡Desastroso! Una temporada desastrosa. O sea, al momento ahora mismo de la grabación, este equipo está en la posición número 12 en el este. Y la realidad es que tú te quedas como que ¡guau! Están fuera del playing tournament ahora mismo. Están fuera completamente del panorama de Nueva York. ¡Qué bueno! Julius Randall, de lo que le falta es llorar en el banco, porque ha hecho de todo. Ha peleado con la fanaticada, ha peleado con árbitros, ha peleado con asistentes, ha peleado con el dirigente. Videocambio. Falta que se sienta llorar en el banco allí, o se tire un jardín y empiece a faltar las prácticas, o a irse para otros lados donde el equipo no lo recomienda. O sea, pero ¡guau! El año pasado, cuando estábamos haciendo el season preview del año pasado, yo siempre he dicho, Top TV 2 no es un buen dirigente. Siempre lo he dicho, porque yo viví esas experiencias con Chicago y yo decía, él no es un buen dirigente, él es un dirigente que él prepara a su equipo para jugar duro. Y juega en duro, y pues cuando tú estás jugando el transcurso de la temporada donde no hay mucha emoción, pues si tú tienes un equipo que está a 100 millas por hora constantemente, y él juega y sobreutiliza a sus jugadores estrella, pues tú puedes madrugar a la gente. Y el año pasado ellos madrugaron un montón de gente y vimos la mejor temporada de la carrera de Julius Randall y pues sabemos la historia. Y en fin, pues me hizo quedar mal porque fue el dirigente del año para colmo de males. Pero cuando tú miras este año, volvemos a ver el Tom Tivido de los últimos años en Minnesota, los últimos años en Chicago. Es un dirigente que si él no puede jugar más duro que el otro equipo, donde él tenga que hacernos ajustes reales, donde tenga que ponerse creativo ofensivamente para posicionar a sus jugadores para que puedan sobresalir, él no tiene la capacidad para hacerlo, simplemente no lo tiene. El año pasado tenía un equipo que no tenía ningún tipo de expectativa y ellos jugaron con los chavos del casino y apostaron a ello y les salió la cosa. Pero este año cuando tú entras a la temporada con expectativa, con Julius Anderson firmando un contrato de extensión, la ciudad de Nueva York que ya sabemos que es una ciudad mediática súper grande, con una fanaticada que es sumamente exigente, pues ya vemos lo que ya estamos viendo. O sea, y es el mismo equipo, es el mismo equipo. O sea, tú tienes, pues sí, te haces un Ivan Forner, que yo pienso que fue una adquisición ridícula, porque hay un montón de chavos, un tipo que no guardea, para un dirigente que es lo que quiere hacer el guardeal. Pero tú sabes, mira si te ha un tímido, es un ridículo, que viene el equipo de Nueva York, adquiere a un jugador sumamente joven, con un potencial increíble en Camp Reddish y no lo pone a jugar. Entonces cuando le preguntan en la conferencia de prensa, ¿verdad? ¿Por qué no estás utilizando jugar? El tipo contesta, ah, que yo no pedí que lo cambiaran acá. ¿Qué es eso? O sea, es como que, dude. O sea, entonces tenía a Knox, a Kevin Knox en otro jugador que fue drafteado, highly drafted, ¿verdad? No lo pone a jugar. Tiene a Obi Topping, no lo pone a jugar. Yo te iba a decir, Obi Topping, cuando lo draftearon, yo decía, ese jugador promete, pone a buenos números, bastante ofensivo. Las veces que lo ha puesto a jugar por obligación, por brote de COVID, por lesiones, óyeme, ha respondido. Entonces lo tienes, te está fumando su carrera. Ese está fastidiado. En que está en plena juventud, comiendo banco, que créeme que ahora mismo, si no lo quieren, que lo manden para Indianapolis. Allí lo ponemos a jugar todos los minutos que les dé la gana. Pero, bueno. El problema con Obi Topping también es que juega a cuatro. Y el mejor jugador del equipo para efectos juega a cuatro también. Entonces, pues como él lo que juega, a todos sus jugadores estrella, él le da 40 plus. Ese es el problema. Pues Obi Topping está petado. Porque no lo ponen a jugar. Pero, o sea, como tú dices, cuando Obi Topping ha pisado en la cancha, ha jugado bien. El mismo Nox, a mí me gusta. No es un jugador que ha tenido los minutos suficientes para poder desarrollarte, pero tú no te desarrollas en el banco. Tú tienes que jugar, tienes que cometer errores, tú tienes que estar en la cancha. Y, pues, o sea, no estoy diciendo que Nox sea una estrella, pero tú no sabes lo que tú tienes ahí porque tú no lo has visto jugar. Tú no lo has visto jugar. Ahí lo cambiaron para Atlanta, ¿verdad? Él está en Atlanta ahora mismo. En el cambio de Camperage. Pero, o sea, te quedas como que, yo no lo sé, pero pues, el año pasado me hizo quedar mal. Estamos claros, pero aquí estamos viendo lo que yo siempre he dicho de él como dirigente. O sea, él es un tipo que, pues, vamos a ver. Este año no ha demostrado hacer ninguno. Y ya no hicieron ningún tipo de movimiento en el trading deadline. Ya el trading deadline pasó. Ellos no van a ser una opción real para algún equipo, un jugador de buyout. Por ende, that's what they have. ¿Podrán hacer un empuje, calentarse y tratar de meterse por lo menos en el playing tournament para ver qué puede pasar? Yo personalmente lo dudo. ¡Gracias! ¡Gracias!